bueno arrancando la mañana con este volvágen gold miren cómo está de tierra le vamos a hacer un lavado le vamos a hacer una limpieza de motor miren esto miren mucha tierra mucha mugre a ver si bueno acá terminando este volvágen gold estaba lleno de tierra de mugre de todo tenía acá quedó acá pueden ver el resultado final también le limpiamos el motor que ahora se lo muestro en otro videito era este motor de este volvágen gold estaba lleno de tierra y mira cómo quedó ahí vas anda viendo en las fotos las diferencias delante y el después tuvo la mala suerte que adelante estaban arreglando la ruta y adelante pasó un camión y en la ruta cuando la arreglan le ponen como tierra y también le mezclan con porgan entonces voló todo eso y se comió todo eso también le entró al motor abajo porque quedó tirado y ahí pueden ir viendo la diferencia del antes y después de cómo estaba y cómo quedó ahora te muestro un vídeo para que veas bien en el vídeo sin sorpresas sin photoshop sin nada acá mostramos las cosas bueno este volvágen gold le vamos a limpieza del motor miren toda la tierra que tiene pegada la arenilla y después les muestro cómo va a quedar acá abajo también tienes bueno acá terminando el volvágen gold le sacamos toda la tierra todo lo que tenía pegado la arenilla ahí quedó el motor lo que tenía abajo también le salió todo